Si a alguien le faltase algo que vosotros poseyeses, le concederé su uso, y no por calidad sino por obligación. Ustedes fíjense que este es interesantísimo el correlato que tiene con los dichos de nuestro codificador Dalmacio Bresat. Y hemos decidido morir el derecho anfiteutico, que es este de que cada uno puede tomar la tierra que quiere pero debe pagar por ella. El alquiler debe ir a pagar a los fondos públicos. Y dice, hemos decidido restablecer el puro derecho romano y que será el contrato de alquiler una buena herramienta para acceder a la tierra de las nuevas generaciones. Fíjense que pica. Así que el alquiler va a ser una buena herramienta para que las generaciones futuras accedan a la tierra. ¿Y de cuánto va a ser ese alquiler? No sé si saben del drama que están viviendo la gente que tiene que pagar más de impuestos altísimos alquileres. Pero es precisamente la falta de acceso a la tierra, desde los egipcios, los judíos sufrieron esa falta de acceso a la tierra en Egipto, lo que los transforma en esclavos. Entonces todos nuestros jóvenes que no tienen acceso a la tierra no tienen acceso, no son hombres libres porque van a tener que pagar más impuestos altísimos alquileres. Pero lo que importa, dice, no es si Cristo fue o no pobre, sino si la Iglesia debe o no ser pobre. La pobreza no se refiere tanto a la posesión, no de un palacio, como a la conservación o a la pérdida del derecho de legislar sobre las cosas terrenales. O sea que la pobreza se define en el derecho a legislar. Acá está el meollo del asunto. Si vos tenés la capacidad, quien tenga la capacidad de generar el derecho, va a ser el que va a definir si no vamos a tener cívica ley, la ciudad de Dios o la ciudad del diablo. Está clarísimo. Guillermo de otra. Entonces dice, Dios recibió de Padre el dominio universal de todo. Fue propietario de las ropas, alimentos, dinero y gracias a contribuciones y ofrendas de los fieles. Y si fue pobre, no lo fue por no tener propiedades, sino porque no percibía los frutos de estas últimas porque el menos dominio jurídico, separado de la recaudación de los intereses, no vuelve rico al que lo detenga. Es decir, la tierra no me hace rico. Lo que me hace rico es ese incremento del valor de la tierra que me lo tome yo. Ese incremento del valor de la tierra que Dios no produce. ¿Y quién lo produjo? Y lo produjo a la sociedad. Porque si la tierra vale más, es porque hay más gente dispuesta y hay más demandas sociales. Este es el sistema económico rectifico de nuestra Constitución. O sea, claramente esa recaudación del interés después se va a llamar renta. Entonces acá lo dice claro. La iglesia de los pobres se enfrenta a la iglesia de los ricos porque los ricos toman para sí la recaudación del interés que produce la tierra. Entonces siguen los debates. Entonces en el debate sobre la pobreza dice, acá viene, porque lógicamente todo esto ¿cómo terminó? Terminó que ganaron los dominicos y los heredentinos que siguieron imponiéndose y terminaron legislando ellos y generando monarquías de derecho divino. Lograron matar a los templados, matar a Felipe el hermoso rey de Francia, matar al sucesor, matar a la gente y caminar por la dinastía de los capetos e instalar monarquías de derecho divino en los borbones. Lo mismo hicieron en España, donde terminan los austrias, imagínense que Carlos V declara en el 1500 la libertad de todos los hombres de América. Y la necesidad de que los españoles vengan a cruzar su sangre con los nativos, por eso es que Manuel Belgrano propone como rey del territorio a Juan Bautista Juan Bautista de Opa Camarú, hijo de una cruza. Bueno, entonces acá el debate sobre la pobreza se dirime en la capacidad del derecho a legislar. ¿Quién va a tener derecho a legislar? Y se produce un muy interesante debate que por supuesto va a conducir a Guillermo de Oca a la hoguera, pero él huye y se pone bajo la protección de Luis de Baviera junto con Miguel de Sesena y pueden evitar que no tengan fuego. Entonces dicen, pues bien, acá está la descripción del debate, es muy interesante, ¿eh? Pues bien, dice, si uno solo puede hacer mal las leyes, no las hará mejor una mayoría. Desde luego, subrayó, se habla de las leyes terrenales relativas a la buena marcha de las cosas civiles, al derecho civil. Es bastante claro en el Génesis, Dios trajo ante los hombres todos los animales para ver cómo se los nominaban. En efecto, ya se sabe que diversos son los nombres que los hombres imponen para designar los conceptos. De modo que, sin duda, la palabra nominada, la palabra nominada, procede de nomos, o sea, de ley, porque precisamente los hombres dan los nombres... Cristo no vino a este mundo para mandar, sino para subcontrarse a las condiciones que encontró el mundo. Al menos en lo que se refiere a las leyes del César. No quiso que los apóstoles tuviesen dominio y mando. Y por eso parecía sabio que los sucesores de los apóstoles fuesen aliviados de todo el poder mundano y coactivo. Si el pontífice, los obispos y los curas no estuviesen sometidos al poder mundano y coactivo del príncipe, la autoridad de este último se valía invalidada. Y con eso se invalidaría también una orden que, como acabamos de demostrar, había sido instaurada por Dios. Entonces, está diciendo a los benedictinos, a los dominicos, no tenemos que meternos en la vida terrenal, no tenemos que meternos a legislar. Si Cristo hubiese querido que sus sacerdotes obtuvieran poder coactivo, habría establecido unos preceptos precisos, como hizo Moisés con la ley antigua, pero no nos estableció. Por tanto, no quiso otorgarle ese poder. O habrá que pensar que sí lo quiso, pero que en tres años de predicación le faltó tiempo o capacidad para decirlo. Lo justo era que no lo quisiese, porque si lo hubiese querido, el papo hubiese pedido, podido imponer su voluntad al rey y el cristianismo no sería ya la ley de la libertad, sino la intolerable esclamitud. El cristianismo evoluciona del judaísmo porque precisamente el judaísmo cae en una cantidad de leyes que transforman a los judíos en esclavos. Entonces el cristianismo viene con diez preceptos, punto. Hay que cumplir estos diez preceptos. Es la libertad del hombre lo que está en juego. Todo esto no entraña una limitación de los poderes del sumo constitífice, sino que un enartecimiento de su visión. Porque el siervo de los siervos de Dios no está en la tierra para ser servido, sino para servir. Y por último, sería en todo caso muy extraño que el Papa tuviese jurisdicción sobre las cosas del imperio y no sobre otros reinos de la tierra. Como se sabe, lo que el Papa dice sobre las cosas divinas vale tanto para los súbditos del rey de Francia como para los del rey de Inglaterra. Pero también debe valer para los súbditos del gran camp o del sultán de los infieles, porque precisamente se los llaman infieles debido a que no son fieles a esta vieja verdad. Y por consiguiente, si el Papa considerase que tiene jurisdicción temporal en su carácter de Papa solo sobre las cosas del imperio, podría sospecharse que al coincidir la jurisdicción temporal con lo espiritual, no solo no tendría jurisdicción espiritual sobre los arrasenos y los tártaros, sino tampoco sobre los franceses y los ingleses, lo que constituiría una blasfemia criminal. O sea, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es esto. Nosotros tenemos una jurisdicción divina. Nos tenemos que someter a la ley del César, a la ley del César, al rey de Francia, al rey de España, y no querer instalar, a través del derecho divino, instalar el derecho canónico. Un gran jurista peruano dice que en las universidades no se enseña el derecho canónico para que los abogados no se enseñen, no se enteren que el derecho civil es una copia del derecho canónico, donde lo único que se hace es cambiar los términos. Es decir, lo que para el derecho canónico era un pecado mortal, para el derecho civil es una pena grave. El pecado venial se transforma en, el pecado venial en pena leve. Entonces hay esa modificación, esa utilización del neolenguaje para transformar el derecho canónico, que no más que el derecho romano, en derecho civil. Bueno, y entonces ya vemos la consecuencia de esto. Juan 22 pide a que venga Guillermo de Ocas y compañía a Viñón, con la clara intención de hacerlo parte de la hoguera, porque es necesario aniquilar el pensamiento. Este proceso se da a través de la Inquisición en España y después a través de la Guerra Civil. Hoy los españoles, como los argentinos, no saben que fueron los españoles, no saben que fueron los austrias, no saben que fueron gobernados por 700 años por votos, que eran monarquías selectivas. No saben nada de nada. Su historia a esta necesidad con el nacionalismo de modificar la historia y hacer una historia a la conveniencia de este sistema es lo que ha llevado a que nosotros tampoco sepamos que fue la Revolución de Mayo y ni siquiera sepamos que fue el Tristanismo. Bueno, lo cierto es que en esta lucha, el único que pudo zafar fue Enrique VIII, a quien lo intentaron matar varias veces. No pudieron, pero generó una iglesia africana. Muchos príncipes generaban órdenes, los salesianos, los distintos órdenes eran para proteger al príncipe del poder absoluto del papa romano. Así que intentan matar a Enrique VIII, lo obligan prácticamente a generar su propia iglesia romántica y africana. Intenta matar a su hija Isabel también. Bueno, eso es más o menos historia conocida. Para ese rato, lo que está, Winston Churchill en 1909 escribió, la prece is the cause of poverty, o sea, el precio de la tierra es la causa de la pobreza. Lo escribió en 1909 pidiendo la reforma tributaria. No solo para Inglaterra, sino para toda Europa. Por supuesto, no se lo escuchó. Vino la primera guerra mundial. Después lo volvió a repetir. Todos creían que era imposible, se burlaban de él. Cuando estuvo a ofrecer la resolución de la Argentina, vino a decir lo mismo. Si no hay una reforma tributaria, las tensiones de civilización en las distintas regiones, la desigualdad generada por el derecho romano, va a generar una tensión de civilización tan grande que es posible que la única solución que tienen las sociedades de evitar una guerra civil es lograr una guerra con el vecino. Ya vemos que el Papa, en unos años, ha parado la invasión de Irak, paró la guerra con Lidia, está tratando de frenar a los russos contra Uraña, pero no hablemos de lo que es todo el norte africano. La situación que está pasando España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, están en unas situaciones donde la tensión de civilización crece. Entonces, no hay posibilidad quizá que haya una guerra mundial. Seguramente que no. Quizá tampoco haya posibilidad que grupos terroristas puedan operar porque el desarrollo de las tecnologías lo hace cada vez más difícil, que grupos organizados intenten acciones terroristas, pero lo que sí está presente, que es la tensión, va a ir estagando en forma individual. Entonces, vemos la tasa de crimen y la tasa, cómo está subiendo violentamente en todo el globo. Brasil, para fuente casos mundiales, tiene una tasa de crimen de 40.000 crímenes por año. O sea, viven una guerra civil. Lo que pasa es que esto no se sabe porque no aparece en los diarios como los que mueren. Son pobres brasileños en manos del ejército, entonces estos no se conocen. No quieren saber cómo es la situación de Honduras, la de México, la de Estados Unidos. Todo esto trata de... Entonces, hay una sola solución. Acá traigo esta... Encontré esta foto que es muy interesante porque en esta imagen, acá vemos al Señor de la Tierra, que está por fuera, que está por fuera, y adentro de un ring están los trabajadores contra el capital. Este es el ring peronista, combatiendo al capital. Y acá hay un chiquito que dice, este no es el enemigo correcto. Dice, ustedes tienen que pelear contra los dueños de la tierra, contra los nores, que son los que se llevan todos. Entonces, cada vez más, cada vez más estamos viendo un crecimiento exponencial de la concentración de los monopolios en manos de muy pocos, y cada vez más enfrentándose el capital con los trabajos. Esto es el neoliberalismo, donde sacan el ring a la tierra, la tierra que está fuera como espectador, se da la gran panzada y los trabajadores se matan contra los... Entonces, cuando uno elimina el... Cuando uno elimina la renta como fuente de retribución, entonces no queda otra que cobrar el pueblo de tipo romano. Y Spencer dice, a más impuesto, más difícil para el hombre tener propiedades, pudiendo tener acceso a las mismas, únicamente los ricos. Esto es lo que se llama la concentración de la riqueza. Que, pese a los esfuerzos del gobierno, por generar igualdad, cada vez está más concentrada cada movimiento, hace que se concentre cada vez en menos manos. Así que, fíjense que esto lo dijo Winston Churchill en 1909, se hubiese podido evitar la Primera Guerra Mundial si se hacía una reforma tributaria. En 1914 se lo dice Rusia, Leon Tolstoy. Escribe documentos como los que escribe Winston Churchill. Le dice al que era su amigo, al ministro de Gobierno, esto se soluciona fácilmente, tenemos que hacer una reforma tributaria. Si no, esto va a estallar. Estalló, le puso toda la cabeza a los rusos y todavía están viniendo las consecuencias. Es decir, que por no realizar esta reforma que manda las economías clásicas y el derecho natural, solamente en el siglo XX murieron 186 millones de personas. y usted dice, pero cómo puede ser que no le hayan, con la evidencia, con los trabajos que presentó Winston Churchill, cómo puede ser que no le hayan dado, le dieron al país en ruinas cuando estaba en medio de una guerra, pero cuando sacó a Inglaterra de la guerra no pudo ser revento porque el campus británico lo aniquiló. Así que se entiende entonces este cartel, le dice, tu botín es mi crisis. Vos te estás rico porque te apropiaste los fondos públicos, te llevas la renta de la tierra, te llevas esos alquileres altísimos y no le dejas nada al gobierno, todo el gobierno que tiene que atacar con impuestos, tu botín es mi crisis. Estos son carteles populares que quizás no sepas qué están diciendo, pero están diciendo la verdad. Este juego que jugamos todos en Monopoly, es un juego fantástico, pero la gente, claro, si perdés te vas, comés un helado y te vas a tu casa. Pero este es el juego del capitalismo, este es el juego del neoliberalismo, del sistema en la vida. Lo que pasa es que en la vida real los que se caen, los que pierden, los que dejan de tener el monopolio, son hombres de carne y hueso. Que como sus deseos, como decía Grossio, como sus deseos se ven obstaculizados por la ley, se vuelven más violentos y se precipitan al mal y a la muerte. a las marcos que terminan con delitos a primeras graves y a la muerte porque te llevan a la guerra civil. Entonces, Winston Churchill escribió esto que es sobre el monopolio de la Tierra y dice que la Tierra es la madre de todos los monopolios, básicamente. Pero después dice que no es un problema, no es un ataque al individuo, es un ataque al sistema. Acá lo que está mal no son los peronistas, los radicales, los que hayan hecho antes o después. Acá lo que está mal es el sistema, independientemente de los hombres. No es el hombre que es malo, es la ley que está mal hecha, es la ley la mala. Dice, no es que el hombre es culpable de hacer lo que la ley permite. Todos hacen lo que la ley permite. Si usted tiene plata y dice, va a un asesor económico y le dice, ¿qué hago con esta plata? Y compra tierra o comprate una casa total, prácticamente te vas a quedar con todo el alquiler y vas a pagar muy poco de pueblo. Comprá tierra, la tierra no está cargada por el pueblo. Entonces él dice, no queremos castigar al propietario, queremos modificar la ley. De lo que se trata es de cambiar el derecho. Y una ley cambia el derecho, porque la ley de infineusis transforma al derecho en derecho natural. El Código Civil transformó al derecho en derecho positivo. Bueno, esto es lo que sigue produciéndose una brutal desigualdad. Esto es Brasil, Retiro, Puerto Madero, Caracas. Y cuando obtenés esto, lo que vas a tener es que la tasa del crimen va a crecer y que la tasa del homicidio va a crecer. Este es el debate, o esta es una foto, pero la India es allí también. Dice, ¿de dónde vendrán los próximos bárbaros? Y responde Henry George, repasad las afueras de las grandes ciudades y veréis a las hordas acantonadas esperando el momento del compicio. Cuando se produce el estallido, se generan fuerzas volcánicas en el hombre, esa fuerza que encontraba ese obstáculo y entonces aparece todo lo que está apareciendo y lo que va a seguir apareciendo. Así que bueno, esta es la conclusión de esta charla, de tratar de ver que este problema de la ley, este problema del relativismo jurídico, está claramente tratado en los debates sobre la pobreza entre Guillermo de Oca y los argentinos o dominicos, y que es precisamente una obra literaria que ha tenido tanto éxito, pero que tiene varios niveles de lectura. Entonces, es una invitación, como hace acá Axel de Merck, dice, en los años que descubrí el texto, al momento lo dice Humberto Ego, existía el convencimiento que sólo debía escribirse de compromiso con el presente. No hay que investigar el pasado, porque el pasado está escrito y nadie puede postular al pasado. Así que hay que compromiso con el presente para cambiar el mundo. Quizá tú, o el lector, puedas reflexionar quién fue y qué hizo el fray Guillermo. Entonces, es una invitación a la gente para que abrace el nombre de la rosa, que están ahí todos, porque yo, por supuesto, voy a los escritos que más me interesan, que es respecto a que la base de la pobreza es la ley, que quien tiene la ley va a decidir qué tipo de sociedad se hace. Pero hay una cantidad de otros debates, que si ejercemos la plegaria del desciframiento, nos ponemos a trabajar y a pensar y a pensar y a pensar, creo que va a traer muchas cuestiones positivas. Y además, yo, en la medida que releí el nombre de la rosa y viéndolo actuar al Papa Francisco, pude ver con claridad cada uno de los movimientos que está haciendo. En el Evangelio Gabriela, en el apartar a los romanos, en el diseño de economía, no entiendo nada. El problema de economía, elegirlo en ustedes. Ese es un problema apartándose de esa diferencia que tuvo la Iglesia en la vida política argentina, española, francesa, hasta hace relativamente poco. Uno podría decir, no, pero la Iglesia ya está cambiando. Sí, sí, la Iglesia está haciendo cambios fantásticos, cambios muy grandes. Muchas cosas de las que vemos. Pero todavía estos temas no se tratan. Acá lo que se trata es de atacar y ver qué problemas hay con el derecho. Y para que nuestros políticos y abogados puedan salir de esa situación relativista y que se transformen los Agustín de Ipona, sin vergüenza de Agustín de Ipona, puedan transformarse en San Agustín. El camino está ahí. Los cosmólogos precopérnicanos, si bien les tenían pánico y odio porque les estaba dando en el centro neurálgico del sistema copérnico, pero eran genios porque estaban trabajando en una ciencia que partía de un principio errado, pero ellos con los pocos instrumentos que tenían podían ver lo complicado que era todo. Entonces nuestros abogados y nuestros economistas que están entrambados, están entrambados, en la medida que hagan un esfuerzo pueden encontrar el camino para producir las reformas en la ley para que volvamos a ser el país soñado por nuestros padres fundadores y que vuelva a reinar la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los argentinos. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Yo me pregunté, ¿el segundo libro ese de Aristóteles realmente existe? Sí, sí, sí. Yo creo que existe porque efectivamente la comedia tiene eso de maravilloso. Vos cuando utilizás el teatro que intenta mostrarte las caras de la naturaleza humana, en este momento están dando una novela en la Argentina, una novela brasileña, que es tremenda, porque Macbeth queda ahí producido por otro al lado de la novela esta brasileña. Tal es así que los personajes no pueden creer, las evidencias no las pueden creer. Entonces el personaje principal, que por supuesto rechaza todo lo que le dicen, empieza a través del esfuerzo del desciframiento a ver signos, lo que decía precisamente San Agustín, signos y signos sobre los cuales ejercer, descifrar contra la cosa. Y efectivamente, yo no sé si existió o no existió, pero está claro que los razonamientos son correctos. Y Agustín, perdón, Guillermo de Oca me dicen, qué mejor que alguien que se burbe de lo que estoy diciendo. Yo tengo que tener la fuerza para poder rebatir al que se ríe. Porque dice, fíjate lo que dice, al hombre cerrado se lo combate con la risa y al que se ríe con la seriedad. ¿Entendés? Entonces, se viene una estúpida, veis lo que está diciendo y lo conté con una seriedad. Eso exactamente es lo que el accionar de Guillermo de Oca en varios pasajes de la novela. ¿Te acuerdas? Cuando agarra, se encuentra con el tucino, por ejemplo, que se burla y hace tonterías, entonces ahí se pone ese tipo y le discuta en serio, ¿entendés? Entonces, yo calculo que sí está... Yo te iba a sentir que ese Guillermo de Oca, realmente, lo que explica, lo que entendiste, realmente sigue siendo un tema de actualidad, ¿entendés? Entonces, esto, lo de la tierra, que realmente, el ejemplo que ponía desde el principio este, ¿cómo se llama?, del capitalismo con el trabajador, es como que todo lo que manejan esto, hace ver que un problema entre nosotros mismos, cuando realmente no vemos que con los problemas que combatir pasan como desapercibidos. No, pero además, fíjate vos, no solo pasan desapercibidos, sino que vos lo tenés, que son los grandes hombres. ¿Quién va a ser el que da la caridad? Cuando vos ves algún evento así, ¿no? Es la oligarquía, los lores, los buenos de los senores, los señores de la tierra, o sea, la oligarquía, es lo que, cuando hay una cena benéfica, ellos van y ponen plata, te da cuenta, entonces uno dice, uy, qué buen tipo este personaje, que nunca ha trabajado multimillonario, y encima es buen tipo porque, y además, ¿qué hace? Fíjate vos, banca centro de estudios, todos los instancias, las universidades argentinas, las privadas, están todas bancadas por los señores de la tierra. Claro, allá los lores tienen nombre de príncipe, acá no tienen nombre de príncipe, y eso es lo único que se respetó de la Constitución. No hay títulos de nobleza, pero el sistema que sostiene la nobleza sí que está. Entonces ellos hacen la caridad, ¿con qué plata? Con la plata que obtienen a través de un perverso sistema que ellos dominan a través de los centros de estudio. Y cuando las universidades se le ponen media sombra generan, porque lógicamente hay una reacción, la izquierda no reacciona, pero reacciona mal. Porque la izquierda, en vez de decir, vamos a cambiar el sistema, dice, vamos a cambiar, vamos a cambiar todo eso en cosas para sacarle a este, ¿eh? Y no es así, vos tenés que cambiar el sistema, para que el sistema sea básicamente conjunto. Sí, es como ustedes van a hacer esto que hablabas por plantear, por ejemplo, que ha sido todas las guerras que ha hecho Estados Unidos en el Medio Oriente, pero que se hace ver como un lobby como que es Estados Unidos, cuando realmente son dos o tres señales de la tierra, como los Rockefeller, por decir algo, que son los que generan un incertidumbre de un contexto para hacer deformar las palabras o el significado de las frases, como terrorismo, libertad, ¿entendés? Claro, claro. Hacen una destrucción de nuestros países y lo que hacen es saquear. Porque es interesante, porque dice, la tierra, dice Milton Churchill, es la madre de todos los monopolios. Entonces, el monopolio de la actividad financiera, los bancos son ellos. Después son los monopolios de, si vos ves, de un par de empresas, la Nestlé, por ejemplo, tiene el 50% de los productos que se usan en el supermercado y la pega, ¿qué? Otra mitad, prácticamente. O sea, son todos grandes monopolios. Y el monopolio de las armas lo utilizan. Ah, San Agustín, mejor dicho, Agustín de Hipona, ese mismo razonamiento, queremos la paz. Pero para buscar la paz tenemos que prepararnos para la guerra, porque solo la guerra lo da. Y ese razonamiento está presente en Bush, está presente en cada uno de los secretarios de Seguridad de Estados Unidos, pero que es de todos los retos sátrapas que dominan el mundo, digamos, ¿no? Sí, para justificar, ¿no? ¿Eh? Claro, para justificar, porque alguien sabe cuánto valen las armas y los aviones. ¿Qué son los que no deben atraer el principio de los que siempre no están? Sí, por ejemplo, la crisis de cada deber es muy coincidente que ahora que después de la crisis del capitalismo, en cada ciudad, hace un par de años atrás, se generan todas estas condiciones de saquear a otros países, ¿no? Y que debido a que ellos por ahí tienen el monopolio de la serra, las pueden vender. Y en veces como que en una cierta incertidumbre, que vos no sabés cuál es la verdad y cuál no es la verdad, ¿me entiendes? ¿Claro? Como por ejemplo, no sé, lo de Lili, que es el país más rico de África que están organizando. Bueno, hay una cosa que está cambiando dramáticamente, porque como decía George Orwell, quien maneja el pasado, maneja el futuro, pero quien maneja el presente, maneja el pasado, ¿eh? Por eso es que vos todavía no te enterás que fue la revolución de mano, porque los dueños de la guerra, acá en Londres, en Estados Unidos, son los que manejan el presente, los medios de comunicación. Y manejando el presente, vos no te enterás de cuál fue tu pasado. O sea, los americanos creen que la revolución, la segunda revolución, la de Lincoln, dice, no, fue para liberar esclavos, esa fue la contrarrevolución. La estrategia fue finalmente para, bueno, esto hay mucho trabajo, ¿no? Que puso la libertad de esclavos como pantalla, pero que era generar la unión. ¿Y la unión para qué? Para que quitarle todos los, someter a todos los estados de la unión. Entonces, pasó, la unión es como el nacionalismo de libre acá. Terminó con la autonomía de los estados y un estado central que domina sobre todo. Entonces, hay mucho para trabajar, pero todo esto se sobrellena con una simple reforma tributaria. Porque si vos haces, atacás a la tierra como factor de producción y es la fuente de los ingresos públicos, se acabaron los dolores de la tierra. O sea, ahí dice, la foto dice, ellos están peleando contra el enemigo equivocado. Están trabajando, están peleando el trabajador contra el capital. No, no, el enemigo está fuera. Eso, precisamente, es la escala del neoliberalismo. Sacar al factor de producción para afuera para que quede el capital con el trabajo. Eso genera una situación tremendamente injusta, por eso es que... Pero dicen, ¿cómo se llama esto? Que tratamos de hacer justicia a través de una ley, pero sin modificar el régimen del pueblo. Y llamamoslo justicialismo, porque estamos haciendo justicia. Pero estás haciendo justicia sin meter en el ring, no peleando, haciendo pelear el trabajo contra el capital, pero no metiendo a la tierra en el medio de la pelea. Por eso las palabras de Churchill que podrás ver en el video son clarísimas. Nosotros no estamos contra los propietarios de la tierra. Los queremos perjudicar. Lo que queremos es hacer justicia y modificar la ley. Para que sea el aumento del valor de la tierra que es creado por la sociedad vuelva a la sociedad. Por eso es que cuando Mitre, para destruir la constitución argentina, dice que el derecho fitéutico es un derecho comunista, en el fondo es comunista, dice. La ley definitiva, ¿por qué? Porque vos tenías que pagar por la tierra. Fíjate vos que vos pagás el 3,5% por el valor de tu auto, que el auto no es bien dado por Dios. Es un bien dado por los hombres, por el trabajo. No debería pagar ningún impuesto. Pagás el 3,5%. Y por la tierra no quieren pagar el 1,5%. Acá no se paga nada. Todo se lo embolsa cuando hay una reforma tributaria. Por eso la renta se fue transformada por el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario ataca a lo edificado, pero no a la tierra. La tierra, que es la que sube de precio y hace imposible los adquirir. Por eso es que, en esta cita, Churchill dice que el precio de la tierra es la causa de la pobreza. Es lo que dice. El precio de la tierra es la causa de la pobreza. Si vos tenés un impuesto sobre la tierra, la tierra queda accesible para todos los trabajadores, para vivir y para trabajar. Y entonces, si los trabajadores tienen acceso a la tierra, no hay causa de pobreza. Y se genera una sociedad igualitaria. De hombres libres de impuesto. Porque inclusive el que no tiene la tierra se ve beneficiado. ¿Por qué? Porque no pagará impuesto por el cigarrillo que fuman y por el arroz que consumen y por absolutamente nada. No habrá impuesto que graben al consumo. Porque todos los impuestos al trabajo y al consumo van a parar a consumidor final. En definitiva es un aumento del costo de producción. En cambio, la renta no es posible trasladar la precia. Esto es interesante, los economistas no lo ven porque para ellos la renta no existe. Este hombre que está ahí afuera sosteniendo el reino y llevándose toda la plata, ellos no lo ven. El INDEC nos pide el valor de la tierra. Por lo tanto, nos pide el valor de los alquileres. Como si no fuese que el principal es hacer de los trabajadores el pago de la tierra. ¿Entendés? Es una locura total. Pero fíjate vos a qué nivel se acercaron, de corromper de qué manera la ciencia económica. Porque vos decís, pero escuchame economista, pero vos no te das cuenta de esto. No. No. Y por algo será. Porque yo no aprendí así. Los libros están no para pensar. Los libros están para conocer la verdad. Y yo fui a la Facultad de Ciencia Económica para aprender una técnica para sobrevivir. Nadie va a la Facultad de Ciencia Económica pensando hoy cómo podemos hacer para que nuestra economía sea más competitiva. No. 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 Vamos. ¿Qué es el economista? ¿Qué es el contador? Un auxiliar del imperio. Que encima lo tenés que pagar vos para que vos pagues impuestos. Es una locura total. Y acá nadie piensa. Porque el que piensa muere. Lo dice claramente que Guillermo de Oca en otros de ellos. El pensar significa estar en situación de peligro. Porque te van a meter fuego. ¿Entendés? Ya no. No sucederá al prender los fuegos. Pero te van a quitar la beca, el estudio, te van a quitar, te van a sacar de todos los claustros académicos. No vas a ganar un concurso jamás. Te dejan afuera. O decís lo que se dice o estás afuera. Eso es un peligro para la sociedad. Peligro como lo ve el Burgos, como es Jorge de Burgos, el que hace del ciego. Si alguien piensa distinto, esto se rompe todo. Entonces no hay que dejar que la gente piense. Hay que tener que atemorizarlo, perder pánico, miedo. Porque solo con el miedo la Iglesia va a tener autoridad. Diría que distinta la posición del Papa Francisco que invita a todos a hacer lío. Piensen distinto. A ver, pensemos. Pensemos que acá lo que está pasando es que nadie piensa. ¿Entendés? Están pintando a los jóvenes. Porque saben que los grandes no lo van a poder hacer. Entonces los jóvenes piensen. Piensen, sean. Anímense. Entonces yo pienso que esto puede ser el camino para que algunos jóvenes agarran por esta vía y lleven adelante el proyecto, el único proyecto nacional que es. de la Revolución de Mayo. La gente recita al Padre Nuestro sin saber de qué se está hablando. ¿Quién? Los curas. Los curas no saben porque no han generado la plegaria del desciframiento. Cuando vos te enterás por qué el Padre Nuestro dice lo que dice. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Vos te pensás que vas a ir al cielo y no vas a tener una nube donde vivir. Y que toda la nube va a pertenecer a Karim y a Ben Inc. Que le vas a traer un alquiler. Y que vos no. No. Venga a nosotros tu reino. El reino es la organización civil que tiene ese reino. no es el reino de los cielos. No es el reino de los cielos. Hay un libro muy, un escrito muy interesante que lo podés ver en nuestro blog. libro de Henry George, expuesto en Glasgow en el año, también para esta época, para 1900 y pico, que se llama Venga a nosotros tu reino. Cuando vos descifrás, descifrás el Padre Nuestro, estaba clarísimo. ¿Cómo nadie te explicó esto? Más vale que no te vas a publicar nada. Más vale que los seminarios son refugios de la sangre. Nadie tiene que saber nada. Repitan con honor lo que se dice y no piensen. No. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas a interpretar? La interpretación nada. Repetir lo que se dice y así se enseña en todas las universidades. Vos vas a leer, estudiar Derecho Civil y entonces el primer día, bueno, artículo uno, pa, 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 y el último día, el artículo cuarenta, ta, 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 ta. Entonces, le citamos de memoria. Eso es como se enseña Derecho. Economía. Así que bueno. Gracias. Gracias.